¿Quién es Jesús en el Islam? Jesús es un gran profeta y mensajero en el Islam. Y no es musulmán que no cree en Jesús como profeta y mensajero. Pero Él no es Dios, no es el Hijo de Dios y no es el socio de Dios. Nosotros como musulmanes amamos mucho a Jesús. Seguimos a Él como profeta y mensajero, pero no estamos asociando a Él con otras cosas más. Dios único, Él creó Jesús como milagro. Jesús tiene madre, pero no tiene padre. Pero eso no significa que Él es el Hijo de Dios o Dios. Porque antes de Jesús, Dios único, Él creó Adán sin padre y sin madre. Y Dios único también creó Eva sin padre y sin madre. Pero, ¿por qué Dios creó Adán, Eva, Jesús de esa forma? Dios quiere mostrarnos el poder que Él tiene. Por eso Jesús fue un milagro de Dios o las creaciones de Jesús fue un milagro de Dios como las creaciones de Adán y Eva. Nosotros amamos a Él como cualquier otros profetas y mensajeros. Como el profeta Moisés, Abraham, Adán, Mohammed, el último profeta y el último mensajero. Todos ellos vinieron con el mismo mensaje. El mensaje de Jesús fue adorar un solo Dios, sin asociarlo con otra cosa más y sin colocar algo o alguien en trame diario. Por eso nosotros seguimos a Jesús y aplicamos el mensaje verdadero de Jesús. Dios único envió el libro sagrado, el evangelio original a Jesús. Nosotros como musulmanes creemos en el evangelio original. Pero después de Jesús, en 300 años después de Él, la gente escribió un libro que se llama la Biblia. Ese libro fue escrito 300 años después de Jesús. Nosotros creemos solamente en el evangelio original de Jesús. Y ese libro prácticamente no existe porque fue modificado y cambiado. Nosotros como musulmanes no creemos que Jesús fue sacrificado en la cruz. Dios salvó a Él y levantó a Él. Y nosotros creemos que Jesús va a regresar a esa tierra como señales grandes del día del vicio final. Y va a morir como nosotros. Entonces Jesús, tenemos que recordar, es un gran profeta y mensajero en el Islam. Amamos a Él, respetamos a Él, pero solamente como profeta y mensajero. Y no es como Dios o el Hijo de Dios.